Ahí va. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es lunes, 30 de julio del 2012 y estamos en las cataratas del Niágara. Allí tenemos. Después sigue para allá. Y hay algunos atractivos turísticos. Está la torre que vimos recién, los barcos que nadean bajo las cataratas. El lado americano. Ah, estamos en el lado americano. No, estamos en el lado americano. Ese es el lado americano. Estamos enfocando el lado americano. La ciudad no vale nada, por supuesto. Estamos enfocando. Bueno. Ahí vemos la niebla que se hace. La niebla en el viachuelo. Bueno. Y el barquito que se llama la doncella de la niebla, de la niebla, de la truma. La doncella de la niebla. La doncella de la bruma. Y acá estoy yo, no. Chau, chau.